¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? ¿Les queda respirar? ¿Abrir los ojos? ¿Descubrir las raíces del horror? ¿Inventar paz, así sea ponchazos? ¿Entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo, vértigo, asaltos, discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente.